Vamos ahora a hablar de política. El multimillonario Michael Bloomberg lanzó su candidatura presidencial en medio de conflicto de intereses, especialmente por un portal de noticias de su propiedad y que además lleva su apellido y que en las últimas horas dijo que no lo investigará ni a él ni a ninguno de sus rivales demócratas. El editor en jefe hizo públicas las nuevas reglas en una nota dirigida a los 2.700 periodistas y analistas que forman el equipo de noticias. Ahora bien, ¿quién es este señor? ¿Quién es el señor Bloomberg? Bueno, él ya ha invertido 37 millones de dólares en publicidad, que es casi la mitad de dinero que se han gastado todos los precandidatos demócratas hasta ahora. Durante sus tres mandatos como alcalde de Nueva York se desempeñó como republicano e independiente y ahora recordemos que se presenta como demócrata. Curiosamente varios de los precandidatos son de la tercera edad. Vamos a ver esta contienda. Hay muchos años. Miren, Michael Bloomberg tiene 77 años, Bernie Sanders tiene 78, Joe Biden 77, Elizabeth Warren tiene 70 y en el lado de los republicanos, el señor Donald Trump, presidente, 73 años. Estamos hablando de que la media edad para estos precandidatos, o mejor dicho, para la política de los Estados Unidos en los altos mandos, es muy elevado. Efectivamente, y regresando un poquito particularmente para hablar de Bloomberg, hay que decir que él en este spot publicitario millonario que se espera que termine y se extienda hasta al menos el 3 de diciembre, él lo que promete es que pedirle a los ricos que paguen más impuestos para poder elevar la clase media. Fíjate, Bernie Sanders, Elizabeth Warren ya han anunciado después de la precandidatura de Michael Bloomberg que no se deben presentar los multimillonarios porque como estamos viendo tienen muchísimo dinero y pueden pagar su campaña. De hecho, Michael Bloomberg ya ha dicho que todos los fondos que va a utilizar para las promociones y para los anuncios de su campaña van a ser de sus propios fondos. Recordemos que es multimillonario. Estamos hablando de 37 millones en este spot. Gracias por ver el video.